hola qué tal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo en nuestro canal de youtube en el de esta semana traemos un pequeño tutorial en donde queremos hacer una prueba podemos sublimar un vinil textil blanco utilizando el scissor easy adhesives se recuerdan que se utilizamos para aplicar en el foil debemos compartir un vídeo pero entonces estuvimos haciendo pruebas y nos dimos cuenta es que el deco film que es un papel parecido pero se utiliza desde otra marca nos permite sublimar en telas de algodón entonces si utilizamos el scissor adhesives podríamos sublimar en telas de algodón o sea podríamos sublimar un vinil textil blanco en una tela de algodón vamos a hacer la prueba el primer paso vamos a configurar nuestra plancha vamos a darle 160 grados durante 20 segundos esto lo vamos a utilizar para estampar el textil y el adhesivo bien lo que nuestra plancha caliente vamos a ir cortando el diseño en este caso como es una prueba pequeña ya tenemos una imagen sencilla que es cuadrada vamos a cortar este mismo recuadro pues en la desil y en el textil blanco vamos a ir cortando la desil y en la desil y en la desil y en la desil y en el si creemos que esto nos quedará más preciso podríamos utilizar un protet de corte pero como es una prueba que estamos haciendo para ver si funciona pues vamos a cortarlo así bien vamos a colocarlo aquí en la parte de abajo recuerda que estamos haciendo una prueba por eso estamos utilizando este dicho vamos a colocar entonces el paso queremos el siguiente vamos primero a estampar el vinil textil blanco bien así es la cara luego encima del material vamos con el cister adhesivo y después vamos a sublimarlo a ver si es posible bien vamos a esperar que nuestra máquina caliente para iniciar el proceso bien al cancelar la temperatura vamos a iniciar el primer proceso vamos a levantar una esquinita del vinil y vamos ahora a colocar el adhesivo recoloco el funcional es parecido al vinil textil donde tiene una cara que está el material y en la otra tiene el plástico producto aquí tenemos la cara del material arriba del plástico producto vamos a colocarlo uy que rápido se dobla coloca la hoja del cefón arriba y vamos a estampar bien para sublimarlo ahora vamos a darle 180 grados durante 50 segundos bien vamos a esperar que la máquina termine en calentar para iniciar el proceso bien en lo que nuestra máquina termine en calentar vamos a remover el adhesivo y vamos a preparar la imagen azul vamos a preparar la imagen azul y y ¡Gracias! Vamos a ver para que la plancha termine de calentar para iniciar el proceso Bien, alcanza la temperatura y vamos a iniciar el proceso Bien chicos, vamos a ver el resultado Grabamos nuestros papeles protectores Y removemos nuestra hoja de sublimax Bueno chicos, al parecer El Silicera Despis no tiene esta cualidad que tiene pues el de Decofino Se pegó completamente el papel Voy a buscar un paño húmedo para ver si puedo remover ¡Gracias! Bueno chicos, y aquí tienen el resultado Vamos a hacer una prueba de lavado para ver que tanto resiste Pero voy a ver lo bien que quedó Miren como se van esos colores Aquí parece que no se agarró bien el material Pero en general en las áreas que sí lo hizo Quedó excelente Vamos a hacer una prueba de lavado para ver que tal resiste la tinta Bien chicos, y ya aquí les tengo el resultado final del vinil textil blanco Con el Cicer Easy Adhesive Otra cosa que debemos de tomar en cuenta Ya aquí tiene una lavada Por lo que pueden ver que no se nos corrió el color Y sí se mantuvo O sea que realmente esto es una alternativa Para sublimar el vinil textil blanco Lo que sí es muy importante es tomar en cuenta Como pueden ver aquí ese punto blanco Y aquí esta zona Es no quemar el Cicer Easy Adhesive La recomendación sería darle unos 15 segundos Y dejarlo enfriar sobre el material Para evitar llevarlo por esos pedazos Pero en general aquí pueden ver la imagen sublimada O sea, sublimamos el vinil textil Aquí pueden ver como se ve el pedazo de la imagen Que no tenía el Cicer Easy O sea, pueden ver como queda Pues aquí como este gris Y aquí pues ya el color pues normal Aquí pueden ver como queda este borde Y aquí ya pues el color normal O sea, ahí lo pueden ver más de cerca Y la zona que les dije que se nos quemó El adhesivo Creo que esta puede ser una alternativa Para sublimar el algodón Sí Lo que sí debemos de seguir haciendo pruebas Para encontrar la temperatura apropiada Para que el hice adhesivo no se nos queme Y logre crear la capa que necesitamos Para pues sublimar Como les dije ya aquí tienen una lavada Como pueden ver pues no se corrió ni nada No se rompió ni se cuartió O sea, ahí está la imagen tal cual Aquí pueden ver Lo que sí es que tenemos es la capa Del vinil textil blanco pues atrás Pero nada que ver Súper bien Súper suave realmente No siente nada extraño Nada chicos Espero que esta prueba En donde utilizamos el Cicer Adhesivo Para sublimar el vinil textil blanco Haya sido de ayuda Espero que ustedes también hagan su prueba Y en los comentarios No dejen ver Lograr la temperatura que utilizaron Para ir mejorando el proceso Nada chicos Espero que este video les haya gustado Recuerden suscribirse Dale like Dejen en los comentarios Que les pareció Que les gustaría ver en una próxima Y hasta luego